este lunes en el cafecito de la mañana nancy se muda con antonio se le dio el plan a la popi antonio no quiere que nancy hable con nadie nancy explica cómo la trata antonio en su nuevo hogar nancy no puede salir ni a la esquina sola media hora más tarde antonio está celoso y no sólo la celda con colón sino también con roberto nancy niega todo pero la gente me ha llamado a mi que te voy a poner el mensaje ahorita para que la gente vea malo si no hay papá esto se pone bueno ya por la noche sucede algo inesperado ay ya si lo agarré a camán ay ya si lo agarré a camán eso era lo que yo quería ver buen dominicano lo hallaron mírala cómo está mira cómo está con antonio no es mentira le daría tiempo a hacer bururún bururún espérelo este lunes en el cafecito de la mañana no es mentira y si no me creí mira a ver estoy lo creí y no dice amiga mía mira claro claro claro